Una carrera con visión internacional y con el sello de una universidad exigente y prestigiosa. En la Pacífico encontré todo eso y más. Tuve a los mejores profesores, que me prepararon para trabajar en la banca corporativa de uno de los bancos más importantes del mundo. Y encontré una carrera con un fuerte componente humanista, que me hizo ver las finanzas desde otra perspectiva. Un intercambio estudiantil a Singapur me hizo descubrir que en nuestro país aún hay mucho por hacer. Me di cuenta de que, además de negocios rentables, las finanzas también pueden generar bienestar. Hoy trabajo en el IFC, una división del Banco Mundial enfocada en generar desarrollo económico y social en países emergentes. Ya sea para asegurar que las MIPES logren liquidez en tiempos complejos o financiar los proyectos de expansión de empresas diversas, Mi responsabilidad no es solo asegurar la rentabilidad financiera, sino también el bienestar social. Eso me hace sentir que soy parte de algo más grande. Lidera el futuro. Únete. Actúa. Trasciende.